El Salmo 117 Este viernes 9, el Salmo 117 que encontramos en esta liturgia de la Santa Misa del día de hoy. Hoy vemos este Salmo que muchas veces lo hemos leído y lo hemos meditado. Es una acción de gracias que va destacando al salmista o a alguien que habla dentro del poema a Dios directamente. Es una experiencia personal. Dios ha obrado en su vida. Él tenía a Dios olvidado de su vida, pero después descubre que Dios es lo más presente, es lo más grande, lo más valioso de su vida. Y es un descubrimiento que toda la humanidad vamos haciendo de a poco en nuestra existencia. Por eso exalta la bondad de Dios, la misericordia de Dios e invita a todos los demás a sumarse también a esta acción de gracias. Y reconoce a este Dios actuando también cuando muchos se olvidan de Él, cuando muchos no lo tienen en cuenta, cuando muchos piensan que Dios es solamente alguien que está lejano de los cielos y no cercano a nuestras vidas. Y hoy este Dios es el que lo sostiene, es el que lo fortalece, es el que dice Él en esta acción de gracia que les dará la liberación. Bendito sea Dios actuando en nuestras vidas.